Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Judith Butler. Mi nombre es María Dolores Hernández García, orgullosa representante de la comunidad de Río Verde, del municipio de Bacalar, Quintana Roo. Y hoy estoy aquí, ante todas ustedes, agradeciendo al pleno, a la mesa directiva, a los diputados integrantes de la decimosexta legislatura del Estado, a mis compañeras parlamentarias, hermanas de lucha, amigas, muchísimas gracias, al público en general, a mi hermana, a mi padre y a todos aquellos que nos ven a través de los medios digitales. Las mujeres en el ámbito laboral. Según el artículo número 2 de la Ley Federal del Trabajo de los Estados Unidos Mexicanos, y cito textualmente, las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como para proporcionar el trabajo digno o decente de todas las relaciones laborales. ¿Se entiende por trabajo digno y decente? Aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador justo. Se recibe capacitación continua y se cuentan con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir los riesgos en el trabajo. Dicho lo anterior, me permito ahondar en una problemática con perspectiva de género, de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, de la que de primera mano he sido víctima. Esta es una problemática por la que siempre se ha luchado y por la que seguiremos luchando, alzando la voz como lo estamos haciendo hoy, juntas. También tenemos que discernir cómo influye la participación de las mujeres en este mismo ámbito, las oportunidades que existen de ocupar puestos de alto valor, no sólo profesional, sino también moral y éticamente para nosotras las mujeres. Cabe mencionar que la desigualdad de oportunidades aún es muy marcada para nosotras. Seguimos teniendo muchísimo segrego y una brecha salarial muy tangible en nuestro estado. De primera mano, por experiencia propia, he vivido situaciones en las que por ser mujer, por tener un perfil, por que se nos encasquilla en ciertas virtudes que como mujer debemos presentar ante la sociedad, no se me ha dejado crecer, no se me ha dado la oportunidad de demostrar las capacidades de las que soy capaz y de las que todas somos capaces. No solamente cuesta tener un papel, hay que seguir educándonos y quienes no lo tenemos, pero tenemos la vocación de servir, de transcender en este ámbito, de realmente valorar nuestros derechos y de educar a nuestras futuras generaciones, alzamos la mano. Pedimos la oportunidad de ser tomadas en cuenta en promedio estadístico y de acuerdo a una investigación de Jorge Eduardo Mendoza Cota, investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, una mujer gana aproximadamente de un 27 a un 34 por ciento menos de salario que un hombre. Recalco que se percibe este salario por realizar las mismas actividades laborales, es decir, el trabajo es el mismo, las condiciones son las mismas, pero la recompensa por nuestro trabajo no es igualitaria, no se nos remunera de forma equitativa. Los resultados anteriores sustentan la hipótesis de que el género es uno de los factores, de los muchos factores que contribuyen a agudizar el fenómeno de la discriminación social, salarial, pues en sus efectos son muy distintos estas brechas entre los hombres y las mujeres. Lo anterior ha tenido como resultado la intensificación del trabajo femenino dentro y fuera del hogar. Tenemos participantes que son mamás y decimos, hacemos trabajo doble, pero ¿por qué? No debe ser una carga solamente para nosotras las mujeres, debe ser repartida entre la sociedad, entre los que conforman ese matrimonio si así se decide o esa unión de personas. Exhorto a la ciudadanía, a los integrantes de esta decimosexta legislatura, a crear conciencia sobre la desigualdad de género que aún está muy latente y existente dentro de los puestos de trabajo, salarios y condiciones pertinentes para desarrollar oportunidades laborales dignas. Creo firmemente que la propuesta de la cual soy portavoz hoy en día y que consiste en la elaboración de cursos y talleres para educar a las mujeres a nivel municipal, a que ayudemos a salvaguardar los derechos laborales de la mujer, pero también de todos y de todas, no demeritando el trabajo de los hombres, porque siendo una sociedad conjunta, lograremos muchas cosas. No estamos en contra de los hombres y no quiero que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, yo quiero que las mujeres tengan más poder sobre ellas mismas. La mujer debe empezar a educarse a sí misma para evitar que nos impidan el camino hacia el crecimiento, hacia el éxito, porque somos, y si en algún momento lo decidimos, seremos madres, primera línea de defensa para que nuestras futuras generaciones sean educadas correctamente en el empoderamiento, en la sororidad, por una vida laboral digna e igualitaria, porque es nuestro derecho, es cuanto.